Dime entonces me pides a mí No soy la niña que antes fui Me alanque de tu amor ¡Como! Yo no quiero pensar que se puede cambiar La noche era por el sol Que no me quise dudar Porque acabó ¡Wow! ¡Ay, ay, ay! Haría todo por si estuvieras aquí ¡Oh, oh! ¡Ay, ay, ay! ¡Porque tu pie! ¡En principio te creo por favor! ¡Oh, oh! ¡No siento! ¡En principio te creo por favor! ¡Oh, oh! ¡No siento! ¡Quiero dormir solo! ¡Viva! La gana extrajo, la gana, la idea Y a veces quiero quitar mi poder Vivir, vivir como ya quiero Vivir con el corazón abierto Ven, ya entenderás Todo lo que yo siento Vivir, vivir como yo quiero Vivir con el corazón abierto Ven, ya entenderás Todo lo que yo siento Es un amor de verdad No es un adiós, aunque lo nuestro se acabó Y lo peor no soy yo, sino tu nuevo amor Indecisión, no la entiendo Es un error No te entiendo Muy nice, si hay luz Ya verás, no te preocupes Al final yo ganaré Es un amor de verdad Muchos como ella siempre hay Y esa razón, la secundaria y la sensu 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.